¡Listos corredores! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! Los queridos Ratchet y Clank han vuelto. ¿Podrán repetir la magia que vimos durante la última competición? ¡Comprobémoslo! ¿Y eso ha debido de doler? A los fans les gustaría saber que hemos hablado con la gente de Big Mac Marks. El flotador Pro sufrió una lesión mientras honraba con su presencia a una de sus tiendas. Cerca espera una completa recuperación. ¡Ratchet avanza a una velocidad increíble! ¡Podría ponerse peligroso! ¡Ratchet sorprende y marcha el segundo! ¿Hay tiempo para remontar? ¡Guau! ¡Qué imponente! ¡Ratchet se pone en cabeza! ¡Ratchet gana! ¡Ratchet gana! ¡Ratchet! 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 ¡Eh! ¿Otra carrerita? ¡Ratchet! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!